Un seguidor de nuestras redes sociales nos envía esta fotografía y manifiesta que en una señal de tránsito del PARE en la calle Arturo Sández de Córdoba se pegó una publicidad con un código QR. A decir del denunciante que pidió reserva de su nombre, al ingresar se abre un link donde se promociona un producto de dudosa procedencia, asegura. Luego de la firma de acuerdo se levantó el paro nacional. En la tarde los puntos de cierre con obstáculos fueron habilitados. En Girón Maquinaria del GAT municipal lo hizo en Santa Marianita. El primer día del mes de julio se volvió a la normalidad. El transporte público local empezó a brindar servicio desde y hacia la ciudad de Cuenca. En la vía quedaron huellas de lo que fue la paralización. Una moradora de la vía hacia Ludo manifestó que el ingreso al ramal continuaba con material pétreo y nadie quería retirarlo. Aduce que es porque ella solo cumplió cinco días de la movilización y no todos como era obligatorio. La Vicaría Señor de Girón realizó la Asamblea de Evaluación 2022 y Planificación 2023 en el Barrio San Vicente, con la participación de todos los agentes laicos en diferentes áreas de pastoral. Los resultados. Creación de la Escuela de Formación Parroquial para tres años, fortalecimiento de las asambleas cristianas, acompañamiento a los jóvenes, a los integrantes de los coros, capacitación a los síndicos y grupos de apostolado. Los equipos de pastoral de las comunidades presentaron sus actividades para el año. Estas serán ingresadas a la agenda para que sea entregada posteriormente. El pasado fin de semana, los vecinos de la calle 3 de noviembre comprendida entre la Córdoba y Abdón Calderón, luego de que ha concluido el arreglo de los dadoquines, procedieron a realizar la limpieza de la calzada. Quienes allí habitan o tienen sus predios ayudaron de esta manera al ornato y limpieza de la ciudad, pero además aprovecharon la oportunidad de compartir gratos momentos entre la vecindad. En Girón, la tarde del sábado 2 de julio, fue robado el vehículo Tucson Placas PBK 5120 desde la vía Cuenca-Girón-Pasaje y calle Córdoba. Si usted tiene alguna pista o vio circular este automóvil, se pide reportar a las autoridades o al EQ911. La persona perjudicada ha puesto la denuncia en la Fiscalía el lunes 4 de julio. Una persona propietaria de un local de comida mediante llamada de WhatsApp fue amenazada por parte de un supuesto integrante del grupo delictivo Los Choneros. Le pidió que colabore para poder brindarle protección y así no le pasaría nada a la familia y al local a quienes dijo conocer. Autoridades y policías fueron alertados y llegaron al sitio. Manifestaron que esa modalidad se está repitiendo en varias ciudades y con la misma foto y que no es la primera vez. Analizando el contacto, determinaron que la llamada salió desde la cárcel de Turi, pero que en realidad no existe mayor peligro, puesto que toman contactos telefónicos de los locales comerciales que están publicitados en Internet. Sin embargo, piden reportar estos casos para poder dar seguimiento. La tarde del domingo 3 de julio desde el centro cantonal de Girón se observó la creciente de la cascada del río Chorro. Lo raro es que el temporal de verano en este año está acompañado de fuertes lluvias, que ya han causado estragos en otros lugares, como es los afluentes de los ríos que van hacia la parte oriental del país. La mañana del lunes 4 de julio se reportó un accidente de tránsito en el sector de El Pongo, en la quebrada denominada de Abañín, de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Personal de emergencias de bomberos voluntarios acudieron al lugar y trasladaron al hospital de Girón a dos pacientes que presentaban policontusiones. Dos vehículos estuvieron involucrados en el incidente. Personal de la CTE tomó procedimiento para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.